Gracias, gracias. Aquí estoy con Eulalia Tavares, ella es presidenta de la Fundación Misión Nevado y vamos a hablar un poco sobre la primera caninata, así como lo escuchan, caninata familiar por la paz y la vida a realizarse este día domingo. Bienvenida Eulalia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, contenta con ustedes, cálidos a la familia venezolana, muy buenos días a todas y a todos. Estamos, bueno, el día de hoy para invitarlos a toda la familia venezolana que tenga en su casa un miembro animal. Como Canela, que trajimos, ¿verdad? Hoy trajimos a Canela. Vamos a dar en adopción. Exacto, Canela es rescatada, tiene casi ocho meses, es rescatada y vive con nosotros en el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo. Y bueno, también Canela formará parte de esa gran caninata. La idea es que la familia participe el día domingo, pueden inscribirse en la página nuestra, Misión Nevado, www.misionnevado.gov.be También pueden contactarnos por el Twitter, FD Misión Nevado. Y bueno, nada, la idea es comenzar a las siete, llegan todos los inscritos con su miembro animal familiar. Y bueno, la idea es que partamos ya a partir de las ocho, vamos a estar saliendo de los símbolos hasta los próceres. Así es, son dos kilómetros de caminata o caninata en este caso. Pero hay un material que hemos realizado, vamos a verlo. Este domingo 17 de mayo, desde las siete de la mañana, participa con tu mejor amigo en la primera caninata familiar por la paz y la vida. Asiste con toda tu familia a este evento deportivo desde la Plaza Los Símbolos hasta el Paseo Los Próceres. Jornada veterinaria, adopción, talleres de obediencia canina, feria animalista, música, actividades recreativas y muchas sorpresas más. Conoce más ingresando a la página www.misionnevado.gov.be Acompáñanos, la capacidad de amar es infinita. Pero es una maravilla el Lablia, tenemos de todo, tenemos caminatas, tenemos jornadas, tenemos de todo para la mascota y para la familia. Se busca integrar ese miembro que es un perrito, un cachorrito y también promover esos valores de amor y cariño y promover algo que aquí siempre estamos reiterando que es la adopción de los perros abandonados, los perros que están en situación de calle. Y tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos a esta cachorrita, Canela, que está dormida, ya está soñando, ¿viste? Está soñando que tiene un dueño, que tiene una casa, que tiene un hogar, que tiene una familia, que tiene ese amor que tanto necesita. También tenemos otros perros que estamos dando la adopción, que ya han venido para el programa, que están ahorita haciendo cuidado por ustedes. Tenemos unas imágenes, por favor, si las vemos. Aquí pueden ver, son diferentes cachorritos. Ahí está Tica, que busca también un dueño, la gatica Tica. La gatica Tica, ¿viste? Bueno, de hecho, parte también es la idea de identificar a los animales como sujetos de derecho, más que como objetos, como miembros de la familia. Por eso hablamos de una caninata familiar. Y bueno, que la familia está completa también con la presencia de los animales, dando amor y recibiendo amor también. Y también me comentabas que habían sorpresas para este domingo, para todos los amantes de los cachorros que tienen que ir para que ustedes se informen exactamente de todo lo que se va a hacer, y todos los planes, y todo lo que se ha logrado, y todo lo que se va a lograr. Sí, de hecho, aparte de ello, es una participación amena de toda la familia. Va a haber reconocimientos para los diferentes animales, en compañía de sus familias. Y también muchas sorpresas para los proteccionistas, que bueno, seguro tienen tantas expectativas para que vayamos avanzando cada vez como misión en apoyo a los animales. Eulalia, vamos a repetir las redes sociales, por favor. Arroba FD Mision Nevado, nuestro Twitter. Y también tenemos la página www.misionnevado.gov.be Los invitamos a inscribirse a través de la página y bueno, participar con nosotros con todo el amor. La invitación está hecha, así que ya queda de su parte asistir, integrarse, integrar a los vecinos, a la comunidad, a todos aquellos que ustedes pueden llegarle y decirle, mira, vamos, llévate tu mascota y vamos a disfrutar y vamos a hacer conciencia, que es lo más importante. Todo esto es para unirnos, para sensibilizarnos y saber que esto es un asunto que nos corresponde a todos, a todos, sin excepción. Bueno, Eulalia, muchísimas gracias por allá. Justamente estaré también acompañando a toda esta organización. Vamos a estar en una tarima, así que yo personalmente los invito a que se acerquen, nos tomemos una foto allá con su mascota y disfrutamos y pasemos un domingo en familia con nuestros queridos perritos que son parte, son hijos, son hermanos, son parte de nosotros. Bueno, en mi mente, ¿nos vamos para dónde? A ver, ¿qué me ayuda? A ver, Andrés, ¿nos vamos para un corte? Bueno, nos vamos para un corte, estamos totalmente en vivo, ya venimos con más de TVS en la mañana. Muy bien, señor, ya venimos con más.